¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, soy Magnus. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de Minecraft. Vamos a jugar en la versión 1.13.2, sin comandos, sin trampas, sin trucos. Sé que este juego ya no es tan popular como antes, pero seguramente que a algunos de ustedes les guste todavía, lo jueguen todavía y bueno, vamos a tratar de divertirnos con esta serie. Vamos tomando un poquito de madera. Y vamos a ver, a echar un vistacito en la zona de aparición, a ver qué nos tocó. Tenemos madera, muy bien. Bueno, una zona como con río, una pequeña isla, en fin. Voy a agarrar este otro tronco. Listo. Nos creamos la mesa de crafteos y unos cuantos palitos. Lo tenemos. Lo ponemos por aquí. Y vamos a explorar un poco. Tenemos mucho mar. Mucho mar. Ya veo por ahí un lobo. Muy bien. No me gusta esta isla, pero tenemos alrededor bastante terreno. Entonces vamos a buscar algo de piedra. Vamos. Por aquí. ¿Saben qué? Antes de irme voy a marcar la zona de inicio porque soy muy desorientado y suelo perderme en este mundo. Son inmensos los mundos de Minecraft. Y la verdad es que yo necesito referencias para no extraviarme. Vamos a agarrar algo de tierra y arena. Y la verdad es que yo necesito referencias para no extraviar la zona de inicio porque soy muy desorientado y suelo perderme en este mundo. Y la verdad es que yo necesito referencias para no extraviar la zona de inicio porque soy muy desorientado y suelo perderme en este mundo. Bien. Con eso es suficiente. Y vamos a buscar piedra. No debería de ser un problema encontrar piedra. Así que creo que lo haremos rápido. Vamos. Allá veo. Y muy importante. Ovejas. Varias ovejas. Así que más adelante tendremos cama. Voy por aquí. Y vaya vuelta dimos. Para tener un poquito de piedra. Ahí está. Vamos. Vamos. Vamos por un pico de piedra y ahora vamos a poder avanzar un poquito más rápido. Un poco más, vamos. Quiero suficiente piedra para hacer un horno y las herramientas. El carbón también nos va a servir. Mucho carbón. Vamos a llevarlo todo. Creo que es suficiente. Regresamos a la mesa. Tenemos horno. Un hacha. Perfecto. Y una espada. Muy bien. De momento estamos completos. Vamos a asegurarnos esa cama. Y perdí a las ovejas, chicos. No sé qué vamos a hacer. Voy a buscarlas seguramente. Y me caigo. Vamos. Arriba. Arriba he dicho. Eso es. Bueno. Esta pasadita es bastante molesta. Seguimos por aquí. ¿Las oigo? ¿Las oigo? Ahí estamos. Eso es. Eso es. Dame tu lana. ¿Y la otra? Aquí está. Dame tu lana. Y tú también, señorita. Por favor. Muy bien. Nuestra zona se ve. Muy bien. Muy bien. Así no nos perdemos. Seguimos por donde habíamos ido. No, no es cierto. No había nada, ¿verdad? Me acuerdo que no había nada. Además la perdí, ¿eh? Perdí la zona. Necesitamos una cueva. Sería bueno una cueva. Vamos. Buen golpe. Buen golpe. Y tenemos cueva. Sí. Tenemos cueva. Vamos a hacer antorchas. Y nos metemos de lleno a la exploración. Misión. Hierro. Queremos hierro. Vamos iluminando. Y atentos que aquí no hay nada. Vámonos. Vámonos. Me pregunto si por este lado habrá una buena cueva. Y solo hay una forma de saberlo. Bueno, esto de estar rompiendo bloques cada que subo ya me resultó cansado. Vamos por aquí. Aquí tenemos otra cuevita. Tenemos calabazas. Calabacín. Muy bien. Pinta, 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 pinta bien. Pinta grande. Bueno, no es que necesitemos la cueva más grande del mundo, ¿verdad? Solamente necesitamos un poco de hierro que hemos encontrado. Ojalá que sea mucho hierro. Venga. Buah, que te mueres. Bueno, no hice pala. ¿Cuánto hierro? Tenemos uno. Tenemos dos. Tres. Cuatro. Hay al menos ocho. Muy bien. Esta cueva no tiene más. La vamos a abandonar. Vamos a ir contentos con nuestro hierro. Un poquito más de carbón. Nunca viene mal. Nunca lo rechazo. Oigo algo. ¿Quién nos quiere sorprender? Ah, tenemos más cueva por este lado. Vamos allá. Y más hierro. Muy bien. Creo que voy a armar por aquí un campamento. Muy bien. Con eso basta. Ponemos el horno. Cocinamos la comida. Yo creo que vamos a hacer otro horno, chicos. De una vez. Bueno, primero la mesa, ¿verdad? Tenemos mesa. Otros palitos. Más antorchas. Más antorchas. Un poquito más de todo. Venga. Venga para acá. Ahora sí. Horno. Y cocinamos nuestro queridísimo hierro. Ahí estamos. Aprovechamos el momento para robarnos esto de por aquí. Híjole, se cayó uno, ¿verdad? Voy por él. No me pienso dejar ese hierro. Ahora que estamos empezando. Bueno, veo que ya se hizo de noche. Así que vamos a crear la cama. Hacemos aquí un huequito. Un poquito más grande. Con eso es suficiente. Cama. Me da la tentación. Una cubeta. Cueva. Cuevote. Muy bien. Voy por agua. Me acuerdo que había agua cerca, ¿no? Creo que sí. Ya tenemos por aquí el primer zombie. Ven aquí. Pequeño. Ven aquí. Vamos. 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 Chicos, es hora de morir. Bueno, no veo agua. No veo agua y... Y no me gusta tampoco deambular por la noche. Ahí está. Tenemos agua. Excelente. Regresamos a nuestro pequeño campamento cuevil. Si no me equivoco. Si no me equivoco, ¿era por aquí? Sí. Es por aquí. Cuidado con el esqueleto. Ya que no tengo cómo atacarlo. Dormimos. Dormimos. Dulces sueños. Tenemos una cueva que explorar. Tenemos un poco de hierro. Vamos a hacer una pechera. Y por aquí vamos despidiendo este capítulo de nuestra nueva serie de Minecraft. Que me caigo, que me caigo. Y espero que se la hayan pasado muy bien. Pórtense bien, diviértanse y hagan sus tareas. Adiós.